Nuevamente un conductor de esta caponera se escapó de la muerte, después que este taxi lo golpeó en la parte trasera, dándole vuelta al vehículo liviano que afortunadamente no llevaba a pasajeros. Moscardo Garay Vilches conducía el taxi y Ricardo Navarrete Artola, la mototaxi, ambos se responsabilizan de ser los causantes del choque. La mototaxi iba a dar vuelta en el bube ahí y se me metió de viaje. Viene de la vuelta, mira cómo va a ventajar en una vuelta. Testigos del accidente manifiestan su asombro por este choque que sucedió en este lugar, donde nunca habían escuchado ni visto un encontronazo igual. Sí, hombre, aquí no se mira, verga. Solo hay una salida, pues se mira, pero aquí no. Se choca yo tendido, se sacó de la mototaxi, casi pegó a la conecta. El accidente sucedió en la carretera del municipio de Tisma, en la comarca La Ceibita. Un agente de tránsito se presentó al lugar para realizar las investigaciones y determinar quién es el responsable de este hecho. Para Acción DL se informó Alan Gutiérrez Paniagua.